Tú me hiciste brujería, te quiero más todavía Esto no es justo, bebé Vamos a noturar, bebé Chocó mi cintura, pierdo la cordura Me cuesta el avión Llego la cordura Chocó mi cintura Toma altura, mi amor Toma altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Estar en tu brazo, me calma Yo no sé bien Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Oh, come, baby No voy a decir que tiene Baila, veo por cienes Oh, me, baby Oh, come, baby Anigoteando tiene No hace falta chaneles Para sentirte Toma altura, bebé Chocó mi cintura, pierdo la cordura Me cuesta el avión Perdo la cordura Chocó mi cintura Toma altura, mi amor Toma altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Chocó mi cintura Chocó mi cintura Si quieres yo te robo un beso Tú eres mi amor La tú te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres yo quiero Que eres mi amor La tú te llevo conmigo Te llevo conmigo Enciendas mi luz Mi cuerpo en volumen Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Así lo no Quiero tu calor No te alejes No te alejes Toma altura, bebé Chocó mi cintura Perdo la cordura Me cuesta el avión Perdo la cordura Chocó mi cintura Toma altura, mi amor Toma altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Disfruta de mí